La cinta no sé cuánto y la otra es 45 Y 6 pesos del cemento, así que no sé No, no sé cuánto es material, no sé Y gracias a Dios vos no tenías que parar materiales del cerámico Porque los conseguiste ya Lo único que dice que va a faltar más es el alcohol